Esta mañana han tomado posesión de sus cargos los dos nuevos ministros del gobierno de Pedro Sánchez. Ha sido en un acto breve ante el rey y con la constitución en la mano. Carolina Darias dirige desde este mediodía el Ministerio de Sanidad mientras que Miquel Iseta la sustituye al Frente de Política Territorial y Función Pública. Tras prometer sus cargos han realizado el tradicional intercambio de carteras. Los dos ministerios comparten el reto de luchar contra el COVID-19 en sus primeras palabras al Frente de Sanidad. Carolina Darias ha hablado de guerra sin tregua contra la pandemia y Pedro Sánchez ha hecho también un llamamiento a la cooperación y al diálogo. Sí, cooperación, diálogo y cogobernanza es lo que pide y ofrece Darias con su nuevo cargo según ha explicado. Ha dicho estar convencida de que España tiene herramientas para vencer el virus manteniendo y fortaleciendo el sistema de salud. También se ha estrenado en su cargo Miquel Iseta con esa cartera de política territorial y ha destacado la importancia de alcanzar acuerdos en una España, ha dicho, fuerte en su unidad y también hemos escuchado palabras del ya exministro Illa su último mensaje, vamos a derrotar al virus. Son los protagonistas del día. Miquel Iseta y Carolina Darias prometen su cargo ante el rey. Prometo por mi conciencia y honor. Primero lo hace el ministro de política territorial y función pública. Después la titular de sanidad. Prometo por mi conciencia y honor. Ambos eligen la misma fórmula, mano derecha ante un ejemplar de la Constitución. Con lealtad al rey. Y mostrando su respeto. Con lealtad al rey. Ante Felipe VI. Tras el breve acto llega la foto oficial. Dos horas después se ven las caras en el traspaso de carteras, como no a distancia. Me vas a tener siempre, donde quieras, a cualquier hora. En sus primeras palabras, Iseta muestra las líneas de su gestión. Buenos días, vos días, egunón, buen día. Os saludo en las lenguas de España. Me gusta España como es, diversa, plural y unida. El reto que espera a Darias es aún mayor. Recala en sanidad en el peor momento de la tercera ola. Contribuir desde la cogobernanza a gestionar la pandemia y frenar la propagación del virus. Ha alabado el trabajo de su predecesor. Seguiré la senda atrasada. Quien reconoce haber vivido... Los momentos más complejos de mi trayectoria profesional. Aunque para Salvador Illa el trabajo merece la pena. Yo creo que vas a disfrutar. Eran las palabras que Illa le dedicaba a la nueva ministra de Sanidad. Darias lo ha acompañado durante sus reuniones con las comunidades autónomas, pero mañana será ella quien presida ese Consejo Interterritorial de Salud. Y junto a ella también veremos a Miquel Iceta. Sobre la mesa, de nuevo, la petición de muchas comunidades para poder adelantar el toque de queda. Eso mañana, pero el viernes Darias acudirá al Congreso para explicar por primera vez la evolución de la pandemia.